Muy buenas a todos chicos, aquí mi Boracho en Red Dead Redemption 2, claro, qué lindo, haciendo el video de qué, del famoso asesino sanguinario y no sé, sangriento y despiadado y también es caníbal, el tipo se come las víctimas, ¿sí? se come a las personas que matan, que por lo general creo que son todos hombres igual no es la primera persona que conozco que se come un hombre, ¿no? pero este tipo se lo come en serio, ¿me entiendes? como, bueno, está bien así que voy a mostrar paso a paso cómo hacer para atrapar, o no, no sé, vamos a ver al asesino, todas sus partes, qué es lo que hace, cómo funciona y qué pasa cuando lo atrapas si es que lo atrapa y, bueno, vamos a ver, qué pasa son una, creo que son tres pasos nomás, no es tan dramático, pero tenemos que ir de una punta a otra del mapa ¿dónde está la primera víctima? ¿cómo se encuentra? ¿dónde se encuentra dentro del mapa de Red Dead Redemption? pues se encuentra acá, mira te vas, viste donde está Valentine, te voy a ampliar un poco más el mapa para que veas yo tengo casi, no te digo todo el mapa porque tengo toda esta parte de la izquierda sin descubrir ¿no? pero tenés gran parte del mapa ya más o menos descubierto que habíamos hecho en el directo del otro día si venís acá a Valentine dentro de Valentine bajas por estas que son las vías, estos cositos así que ves con puntitos, eso son las vías y si te venís justo, justo, justo acá donde estoy yo en este momento te vas a encontrar, ves acá, puff, voy a marcarlo, no me dejo marcar pero bueno, ponle que sea ahí, porque no me dejo marcar, no entiendo, ahí está, ahí está bueno, justo acá en el parte blanca, acá está mi caballito ahí vas a encontrar tu primera víctima, venís acá y dale que va vamos a ver qué encontramos, qué encontramos, porque vamos a venir acá todo repancho venís acá con el caballito, todo perfecto, todo lindo, hasta que te encontrás esta parte ¿qué vos decís? bueno, bueno, todo muy lógico una pierna, una pierna amputada, decapita, amputada todo muy lindo, nosotros ya hemos hecho esto con nuestras propias armas este juego es muy, muy sacrienta ahí vamos, seguimos las manchas de sangre acá tenemos nuestro caballo, en este caso suplente, pobre es un caballo que encontramos por ahí, lo tuvimos que domesticar porque el mío pasó mejor vida como estos muchachos, acá encontramos más sangre, ahí tenés al tipito que como verás, es carne fresca está sangrando, esto fue una masacre reciente porque si no lo tenía chorreando sangre ves el mensaje del asesino que dice, o lo que sería el mensaje del asesino que dice, look on my works o sea, como observa mis trabajos trabajo, ¿no? bueno, trabaja de esto ¿de qué trabaja? ahí ya, descuartizo persona está muy bien, todo muy lógico música de que descubriste un misterio está muy bien, está muy bien Rostar, gracias así que ahí lo ves, si yo me pongo acá arriba me chorrea sangre, a ver vamos a chequear perdón, es que haga estas cosas no debería no es que me esté me sigue chorreando sangre porque si no, un poco más adelante a ver perdón, eh ya vamos con el misterio me gusta probar cosas y ahí mi fanatismo por la serie que pasa bueno, no sé me ha chorreado, pero bueno, está bien bueno, ahí está el pobre muchachito como verás, tiene más sangre pero se ven partes si me vas, si fija esta la carne ahí o sea, es un asco más piernas bueno, la otra, ¿no? porque tiene dos si te fijas acá todo ser humano tiene dos por lo general, ¿no? y quedo con los bracitos colgados y vos decís bueno, tengo las piernas tengo el cuerpo tengo los brazos y la cabeza, ¿dónde está? bueno, vamos a buscar la cabeza mira, acá tenés más pedazos de cuerpo más tripas más vísceras mira que lindo nosotros que siempre pasamos amplio vamos a agarrar estas tripas hacemos un alto chorizo en la parrilla hacemos después, ¿eh? pero bueno, ahí está la primera parte y vamos a buscar la capocha la cabeza que suele estar clavada por lo general acá está, mira hola ¿qué tal? ¿el señor la pasó bien? lo clavaron un poquito, ¿no? fíjate que tiene un ¿qué tiene? un martillo la verdad que tiene algo en la boca ahora lo vamos a sacar que es una especie de carta, mapa o sea, algo tiene inspeccionado vamos a inspeccionar pobre muchacho, ¿eh? pasó mejor vida pobre desgraciado ahí está bueno, bueno se cae la cabeza y nadie caiga buen hombre ahí está, perfecto a ver, me voy a traer un mapa subeme la vista ahí está, muy bien bueno, este es el mapa zoom zoom, que lo arredo ahí está y si veo volteamos la carta tira un mi mi como yo digamos, mi hasta acá un mensaje como verás es un fragmento tenemos que ir juntando las partes como pasaba con GTA V y dale que vamos a poner guardar vamos a ver qué nos da el mensaje y nos va una pseudo ubicación cabeza cortada y ahí ponía a ver si yo pongo no, ahí está la bolsa perdón, perdón si yo pongo así me pone uno de tres a ver este, este, este no este no este no no lo pone acá como objetivo pero bueno, ahí está es uno de tres encuentra los trozos del mapa roto para descubrir el misterio ahí tira el cartilito encuentra los trozos del mapa roto para descubrir el misterio bueno, hace falta ahora descubrir dónde están las otras ubicaciones así que yo voy a cortar acá el vídeo vamos a adelantarnos a la segunda ubicación y vamos a ver dónde está qué hay que hacer qué le pasó al otro sujeto o su sujeta a ver este qué dónde está qué pasa y bueno a ver si podemos encontrar a la asesina sanguinaria así que vamos para allá vamos estamos acá entonces en el segundo punto de la segunda víctima de la asesina sanguinaria ¿cómo le va señor? hay un asesinato no sé si usted quiere verlo también conmigo adiós señor pase güey vamos a saludarlo tranquilizar calma, calma yo estoy de detective y boracho el caballito que está ahí con la cola cepillando la espalda muy bien bueno estamos acá en el segundo punto ¿dónde está el segundo punto? venimos acá bueno, vamos a ponerlo así y nos encontramos en esta parte mirá veníamos más o menos de valentine y de valentine venimos acá al río Vec fíjate está Dakota River Dakota River te venís donde están las vías donde está la vía tomás este camino está entre Wallace Station acá puedes bajarte a la estación de tren si venís en tren te bajás a esta estación si pagás no fue mi caso yo vine a caballo se puede venir a caballo tranquilamente y donde está Dakota River venís acá ahí está y justo, justo, justo donde estamos ahí tenés la segunda víctima vamos a ver con quién nos encontramos pues la verdad no sé otro cuerpo obviamente descuartizado obviamente tiene el mismo la misma forma de trabajar pero treple con qué frecuencia pasa este treple acaba de pasar uno hace dos segundos vaya buen hombre vaya pero qué cosa uno está a hablar lo grito este tipo pasa qué frecuencia tiene más frecuencia que los trenes de mi país muy bien así me gusta bueno así por la cosa una cosa de Estados Unidos otra cosa de Argentina está muy bien pero está bien saludos a los trenes de Argentina nos queremos un montón perfecto bueno acá tenemos otro como vegano enemigos en todos los vídeos una cosa increíble bueno tenemos más acá tenemos otra pierna tenemos que estos unos pulmones no sé qué es ahí estamos por las noches en este caso podés venir vos de día mirá las estrellas está zarpadas la galaxia está muy bien vos podés venir de día de noche no tenés por qué venir de noche como pasa con el primero podés venir a cualquier momento de día y lo vas a encontrar acá vamos a investigar a ver dónde está calculo que estará más arriba más pedazos a ver si encontramos y si no buscaremos dónde corno están a ver vamos para este lado igual calculo si no toca si no toca así te pone ah ok tenés como una marca acá blanca no sé si es eso o de algún animal lejos pero bueno mirá ah sí 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 está la marcha de sangre acá mirá no sé lo ves ahí mirá me vibra el joity de hecho mirá acá tenés todo el recorrido si uno sigue el caminito de sangre ves yo sé que la noche no ayuda mucho pero ahí se ve medio de refuelo ves que en vez de como en otro color como si fuese un pequeño río bueno pero un río pero un río de sangre así que vamos a investigar vamos para acá pim pam pum pim pam pum seguimos el caminito a ver esa piedra no acá tenemos un bruto charco acá encontramos con otros pedazos no sé unas tripas no sé un hígado un estómago no sé qué es eso pinta que no la pasó bien la víctima esta vamos a marcar con este perfecto viene todo por acá el joity bueno lo ves porque estás viendo un video pero el joity está vibrando cuando lleguemos a la zona va a ser el sonidito típico de los misterios seguimos avanzando todo por acá seguimos avanzando ok venimos por acá seguimos el camino de sangre y si no lo sé como hago yo apretas el L3 y R3 y te lo va a tomar y en una zona muy iluminada ahí está y acá nos pone tú puedes ver do you see tú estás viendo tú puedes ver y acá vemos sí vemos claro bueno nos encontramos al pobre que otra vez está colgado tiene la misma forma de operar le corta las piernas todas las tripas todos sangrando todo así todo re lindo lo decapita le saca la cabeza le deja los bracitos está bien porque de última viene un animal y se lo puede comer pero vamos a disparar lente que me olvide se puede disparar se puede se va a poder el tema es que le pasa si disparamos bueno si hubiese tenido creo que no tengo balas de la otra arma yo le disparo la soga se corta la soga uy se corta la soga uy ok ella no la sabía muy bien amo la física de rostar está muy bien gracias gracias bueno por lo menos descanse request vamos a buscar la cabeza aquí está acá mira justo me lo marcó sin la cámara solo a ver quería una cuestión de pisar en la cabeza pobre muchacho ahí está el pobre hombre que está lo mismo decapitado y con un pedacito del fragmento de la carta en la capocha vamos a poner impresionado vamos a sacarlo será una moda enfermiza ok y mira muy sano no es este tipo le falla un poco la capocha alta niebla bueno acá tenemos entonces la ubicación se nos amplía el mapita este tenemos como una especie de no sé no diría fuerte pero una casa hecha con piedra o no digo no sé si casa o una pared hecha con cosas vamos a poner x you find me debe ser así que vamos a buscar ya tenemos el me de la carta de la vez anterior lo que tenemos you find vamos a poner guardar ahí va tracate y ahí está la segunda parte pista del asesino parte 2 la segunda parte del asesino la tenemos resuelta tenemos que ir a buscar la tercera parte a ver si logramos encontrar encuentro el trozo de mapa que falta para descubrir el misterio o sea que en principio son tres partes con esto ya terminamos de descubrir el misterio del asesino no sé si vamos a encontrar al asesino sanguinario y caníbal ya vas a ver por qué la parte de caníbal pero si es caníbal te lo voy adelantando así que acá está el mensaje escrito en la pared do you see si puedo ver puedo ver ahora hay que ver si yo por ejemplo yo que le rompí la solita lo tiré ahí está perfecto si yo vuelvo dentro de 5 días después de haber avanzado 14 millones si yo vengo justo a esta parte que si uno se fija en el mapa está acá vos venís de acá corre, corre, corre corre, corre, terminás acá si yo voy a esta roca punto 1 si el tipo sigue tirado acá el señor y si sigue tirado si sigue tirado sin la solita cosa que no sé ojo por ahí no está y no puede echar el justificativo aunque bueno está en la vida silvestre vino un oso vino no sé cualquier animal con hambre y se lo mandó vivo igual calculo que como tiene ropa debía quedarte la ropa igual no comerán la carne y dejarán la ropa o dejan la hués bueno no sé no sé no sé cómo funciona el rata calculo que se le dispara esto bueno pasa que se prende fuego por ahí se prende todo fuego no voy a dispararle entonces a la lámpara me voy a dejarlo ahí porque capaz quiero checar qué pasa con el cuerpo así que bueno ahí está la segunda parte vamos a la tercera vamos a ver dónde está y vamos a descubrir o no al asesino de estos asesinatos porque los asesinos hacen esos asesinatos así que vamos para allá dale vamos acá estamos en la tercera parte después de recorrer 455 mil lugares y después de descubrir que donde fuimos no era el lugar correcto pero ahora sí ahí está bueno lo viste pero así estamos en la tercera parte del asesino la tercera víctima de nuestro asesino sanitario y caníbal donde estamos acá en la loma del tuje vamos a fijarlo nosotros venimos desde esta parte a ver si me corre esto sería genial nosotros veníamos de por acá digamos estamos en valentine de valentine nos fuimos para acá y de acá tenemos que venir acá donde estamos nosotros ahora donde estamos nosotros acá no estamos acá acá abajo estamos acá vamos a venir a este que se llama bright wait una cosa así no sé bright wait manor ahí está perfecto y justo en esta callecita donde está la S la S de Sergio le das a click ahí ahí vas a ver de hecho te pone no te va a figurar el cadáver hasta que no llegas calculo y si no sí porque por ahí ya pasaste y ya te lo marco no sé por ahí te figura por ahí no no sé por ahí venís acá fíjate entonces dónde está abajo de Rode no está el circo Roda viste bueno que ves Roda acá y te venís a esta parte donde está justo la S en el caminito este más claro imposible que te vas a encontrar acá no sé vamos a explorar porque no le progreso veo por empezar unas cosas sangrientas como siempre más tripas acá ya no se sobra nada ya sabemos como es el modo superando y del tipo vamos a parar pero se puede sacar gracias tenemos acá tenemos toda esta parte tenemos acá también en la roca que no lo he visto pero con esta venimos acá ves bien sangriento que tenemos acá las tripas no las tripas no sé el riñón los órganos varios que tenemos todos en nuestros cuerpos para que llegaras a una trincheta así revolver tenemos otras cosas dentro y que no lo hagas pero bueno sí vamos a subir a ver si tenemos algo por acá hay cuervos donde hay cuervos ah si hay tal cartel donde hay cuervos hay muerte siempre me dijeron eso vos revisar este juego cuando veas cuerpos hay muerte esas muertes pueden ser de un humano o de animales donde están los cuervitos así que testea chequea fíjate puede significar algo acá significa vejol que significa vejol no sé pero bueno no sé es como también como no sé no sé qué significa no sé no sé no sé te podía decir 40.000 palabras la verdad que ni idea así que no sé fíjate traducir a la boca traductor de bull lo pone alguien me quiere poner que quiere significa ya que estamos directos no lo pone pero bueno acá está toda la sangre ahí está la musiquita del misterio como misterio encontrado todas las tripas tiradas todo el costo tirado ahí tendremos que ver el cuerpo colgado acá está el cuerpo colgado vea que loco que tal señor todo bien no es muy recomendable cabecear el cuerpo no hay que jugar esto ya lo hizo un youtuber y así lo sancionaron pobrecito pobrecito no hay que reírse de las muertes bueno la cosa es que nos vamos a buscar la cabeza del tipito dejaste tu silla si ya sé tengo mi silla perdida por el medio de la mapa no está muy lejos de acá ahora por último la paso a buscar y acá está nuestro señor nuestra pobre víctima que una vez más fue empalado digamos fue clavado así decapitado y le pusieron un fragmento de nuestro mapa para que tratemos de descubrir dónde está el asesino vamos a inspeccionar vamos a agarrarlo a ver permiso yo sé que ustedes tienen ganas de comer un mapita pero ahí quisieron dar el ejemplo contigo dicen acá tenemos una casita tenemos una una especie de casa con una escotilla si se quiere me hace acordar a las construcciones de forno y abajo tenés un cofre bueno tenés esta parte que es como un sótano que se accede del lado de afuera de la casa y tenemos una caja fuerte con una combinación de cual es que habrá que recordar que es 6 34 32 vamos a voltear y vamos a hacer la prueba de rigor mapa reconstruido ahí está perfecto ahora vamos a chicar todo completo ah no vi la parte que decía atrás ahora lo vamos a ver igual no vamos a disparar simplemente para descolgar al pobre señor ahí está para que el último algún animal lejos se lo quiera mandocar bueno si le cortas uno queda colgando el otro le había cortado las dos muy bien perdón si se empuja ya habíamos empujado con la cabeza antes pero amo la física de este juego ya lo dije 80 veces a ver dónde está el puntito ahí vamos espérate 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 tiene un apuntado muy ahí vamos a darle la soga ahí está poink fíjate yo le di la soga no pegado a la mano yo le estaba dando el nudo y no se cortaba le di un poco más arriba y me quedó justo el fragmento donde yo le disparé lo cortó en cualquier lugar digamos cortó donde yo le disparé y quedó la soga ahí colgando detalles menores pero que eso hacen a un gran juego gran 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 juego es interesante saber que cuando estás de día todos tienen lámparas y la lámpara están apagadas y cuando estás de noche la lámpara se prende sola o alguien las prende interesante es como que ese diente que el asesino quiere ser encontrado y quiere que encuentren a sus víctimas porque si no no pondría semejante cartel en un lugar no estaría tan expuesto y no dejaría una luz como para alumbrar che mira acá dejé a la víctima como que medio obvio pero bueno ahí está la tercera parte vamos a reconstruir el perdón con el otro no perdón con este con este vamos a reconstruir el mapa a ver estaría genial que me ponga acá mapa reconstruido un mapa reconstruido de tres piezas vamos a poner usar vamos a ampliarlo completo lo pego con cinta no sé dónde sacar la cinta pero muy bien lo pego con cinta lo pego con ese con moco lo pego no sé con qué lo pego pero bueno tenemos una especie de puente con unos flechos para arriba tenés que atravesar el puente cuando llegas al puente esa es la parte 1 vas a llegar a la casa cuando llegas a la casa calculo que tendrás que ir al sótano y cuando llegas al sótano vas a agarrar un cofre que el cofre cuando abrí la combinación C-34-32 encontrarás no sé algo correspondiente al asesino vamos a voltear para ver el mensaje completo dice can you find me puedes tú encontrarme estás hablando con el detective de mi baracho querido con quién te empezás que estás hablando perfecto vamos a intentar guardar lo plegamos ahí ojo que no guardar ahí está perfecto que no se desmoquee el mapa que si no puede quedarse todo partido de vuelta y bueno listo vamos entonces a la cuarta parte digamos de este misterio del asesino sanguinario así que vamos para allá vamos llegamos acá entonces a la cuarta parte del misterio misterioso del asesino que asesina así que vamos a esta parte del mapita volvemos a valentine valentine perfecto veníamos de esta parte de acá abajo recordad y llegamos vamos a sacar el pedor y cuando llegas acá dentro de valentine cuando llegas si no lo vas a ver te vas a encontrar con un gran signo de pregunta que no se pregunta para que está el signo de pregunta pero venía como para algo interrogativo y más o menos acá abajo de la E o abajo de la L básicamente ve tienes este caminito si para que tú viques bien ves ahí lo tenés pim pam pum venís esta parte tenés el río bueno va justo abajo de valentine más fácil de ubicarlo y vas a venir acá dentro de este camino vas a notar que hay un pendorcho cada vez este cosito negro yo le puse una X ahí pero ves este cosito de acá es donde estaría la casa del mapa con la escotilla en el suelo es el sótano así que vamos a ver que nos encontramos que combinación que si encontramos en la caja fuerte esa o no así que bueno fueron un buen muchacho corriendo que pasa hay una carrera caballo y no lo meteré vete en la próxima vez vamos a meternos para acá esta vez no sé si vamos a encontrar sangre creo que no por menos no en el camino creo porque la idea es entrar a la casa la famosa casa ahí vamos acá está si vos te fijas en el mapita dame un segundito mi esposo no me puso un comido ahí está perfecto si no pone el mapa recordá me vuelan las moscas no sé si lo escuchas tenemos esta casa con estas cotillas como pase dos o sea cruzando el puente que ahora te voy a mostrar donde está el puente cruzando el puente tenés esta casa y dentro de esta casa estaría el cosete que es 634 que es la caja fuerte así que vamos a guardar el mapita el puente si vos te fijabas en el mapita tenéis una serie de puentes por esta zona que no sé dónde te embarcaba ah no no me embarcaba bueno busca el puente no estoy buscando no importa igual llegas a esta punta a esta casa y vas a encontrar ahí está la casa pero vamos a saber el puente por ahí y dale que va así que vamos a no sé si habrá que dispararle para entrar calculo que sí así como quien no quiere la cosa vamos a revisar que hay por acá arriba primero ese ruido fue por por subirme nomás o hay alguien acá abajo y no me enteré se puede ver quizá que hay un interior de hecho bueno tenemos que desender no hace falta mucha inteligencia para deducir esto tenemos un banquito ahí que se puede mover perfecto no importa no hay demasiada cosa por acá arriba a ver si pone interactividad acá voy a romperlo ojo ah ahí está la caja fuerte ah pensé que la caja fuerte ahora dice abrir o no abrir ah sí si tiene la combinación ah lo hace solo lo hace solo bueno 6, 34, 32 igual lo hace solo será 6 para la derecha 32 para allá 34 para allá 32 para allá qué importa lo hace solo al final tanto memorizar los números al divino botón muy bien muy bien escotilla abierta vamos a llamarlo así no sé llamarlo escotilla sería la palabra explorar el sotano sotano abierto muy bien gracias juego por solucionarme mis problemas y vamos a ver qué nos encontramos atentos un balde con agua o con ácido no sé qué será está un poquito ensangrentado evidentemente este es el lugar donde será la casa o el búnker del asesino no sé entonces será la casa el búnker o qué calaveras varias yo no sé si el tipo los descuartiza y después se trae cuando cuando todo podridio ya con los huesos puros digamos si lo trae para acá o qué pero qué repugnante es el olor que debe tener esto no lo imaginan tiene algo perdón perdón si te ha el asesino acá cerca ya me recontra escucho es una nota pegada no sé si será la logística de él no tengo tampoco tengo a ver espera vamos a hacer una cosa vamos a iluminar un poquito más ahí vamos ahí vamos tenés notas tenés carnes cadenas quiero ver bien 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 todo una vela de uno esos planes que se apague hasta ahí llega el amor del juego eso es una pierna tenemos oh ok tenemos una mesa con una carta vamos a agarrar la carta dame un segundito vamos a explorar bien todo como verás ¿por qué te decía yo asesino caníbal? caníbal es eso que comen las personas y es porque yo había visto esta parte tenés una cacerola y parece que el asesino se morfa a la víctima se la come o come parte de sus órganos está bien por ahí pasa hambre que se yo pero es medio raro en vez de comer animales mira dan los dos brazos como se los no sé yo que eso cinco decía claro ahí están los tipos bueno dejó una pierna ahí dos brazos ahí elisa se perdió una muchacha elisa bloom que bueno acá tenés todas las herramientas que usa el asesino para ejecutar a sus víctimas cuchillos serruchos una especie de achita sierra gancho barrio barretas pinzas martillos pico bueno herramientas no le faltan acá me vamos acá hubo uno hubo uno que ha colgado recientemente al parecer a ver si puedo que la sombra no me dé ahí está y esta persona fue arrastrada hacia allá es repugnante este lugar y la verdad que es repugnante ahora no entiendo por qué nosotros tenemos que hacer el trabajo de la policía ¿no? date cuenta si venimos a esta parte guau que actito ok a fotografía de víctima si vale saca foto hola ¿qué tal? tengo que descortizar para el instagram claro y saca una foto hablando de fotos podría sacarle una ¿no? es re macaro el tipo acá hay un tipo experimentando justamente así como está acá bueno acá lo hizo acá no sé pero no sé si es la cuarta víctima o los trata acá como un tratamiento previo y de ahí los manda a colgar en algún lugar ahorita es una víctima que va a ir a futuro no sé cómo funciona la cosa y acá tenés uno colgadito con todas las tripas inspección al cuchillo espera bueno dame un segundito dame un segundito antes de hacer nada yo me voy a intentar a ver si me deja no sé si acá hay un objeto ay sí vamos a ver esto va porque va para mí me dejó no me tomó para variar ahí ahí espera mi amor ahora sí no tengo luz a ver cámara portátil L2 bueno más o menos no tiene flash la cámara tenés cuenta que estamos en 1899 pero vamos a sacarla así fotos acá con el reloj kichín listo tengo tengo una prueba por si la duda después se la llevo no sé la llevo el último me decís mire muchachos fotografié el búnker del muchacho bueno a ver me decía vamos a prender la luz de vuelta con este y este ahí está perfecto inspección al cuchillo el tema que tengo la carta tengo miedo que interactúe algo de la misión no sé qué tendré que hacer si la carta o el cuchillo inspección tengo un huiscacho vamos a agarrar el whisky y lento que precioso vamos a saquear al asesino no puede llevar más cantidad de este objeto me dice vamos a poner inspeccionado la carta hello vamos a poner a leer carta para Edmund de su madre mi querido Edmund Edmund eso a la madre de Edmund le manda a Edmund carta para Edmund de su madre claro mi querido Edmund dice la madre ¿qué es lo que te pasa últimamente? antes me encontraba me encantaba aprendiendo a leer antes me encantaba que cenáramos juntos pero ahora me da una flojera infinita y bueno a veces apareces cansado distraído alterado y nervioso y será porque te haré asesinando personas o todas esas cosas a la vez cometiste un error al irte de casa bueno a pesar de que tu decisión de renunciar a casarte para pasar más tiempo conmigo me pareció bien jamás imaginé que te casaste conmigo dice la madre casi con su propia madre no entendí pero bueno o a casarte para pasar más tiempo conmigo por si se casaba con la novia y querían que viva la novia y él o la esposa y él en la casa de la madre con la suegra jamás imaginé que te referías a esta clase de compañía tal vez después de todo lo que necesitas es una esposa quiere que la ponga el amigo tu amable vecino me informó que entras y sales de tu habitación a altas horas de la noche claro para hacer maldades significa eso que tienes una buena amiga a la que tu madre no conoce madre frío 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 espero que elija mejores compañías que la que estos últimos años aunque procuraré no tener prejuicios me gustaría que me explicaras todo esto en persona bueno ya voy a ir madre te voy a descuadizar y te voy a explicar cómo funciona el mundo básicamente tu madre la gente quiere y se preocupa si ponele postdata espero que comas y duermas bien y que te estés tomando el lauda que te dio el doctor finclas te calmará un poco los nervios es un calmante antinervioso bueno muy bien gracias madre por tu preocupación saludo atentamente tu hijo el asesino vamos a inspeccionar esto acá tengo cigarrillos vamos a agarrar lo que no se debe pero bueno a ver a ver a ver chiquito no me deja agarrar no me deja agarrar no me deja agarrar debo decir que me alarma la escasa información que la edición de agosto de su diario edición de agosto o sea que estamos en septiembre en principio de su diario ha dedicado a los recientes matanzas en la región bueno tú está claro que el autor de estos crímenes es un hombre de gran inteligencia poder y autucia se habla de sí mismo que viste que busque mucho constituye un claro e inminente peligro para todos los lectores de su publicación y sobre todo para los periodistas que colaboran en ella le sugeriría que comenzara a tratar a ese hombre y a sus actos con el respecto que merece esto lo hace como si fuese un lector ajeno y en realidad es el mismo que lo quiere llevar el asesino allá arriba ya te dije es muy cholulo el asesino es muy cholulo que Dios nos ayude atentamente un ciudadano preocupado manda cuando en realidad es el mismo asesino a todo esto quiero decir y no ustedes no lo viste pero en la palabra que decía antes decía mirarla que estaba en el árbol que yo no sé cómo se llama que era behold es mirar y observar eso significaba así que muchas gracias a lo que me ha aportado el dato bueno vamos a agarrar el cuchillito vamos a ver qué es lo que pasa voy a prender la luz porque se me fue la luz a todo porque te va con la carta claro muy bien perfecto vamos a iluminar otra vez así que elisa bloom sabe lo que son la próxima víctima si es que no es la una de estas elisa bloom por ahí es un por ahí es este que está acá no sé bueno no pinta porque este es hombre vamos a inspeccionar el cuchillito a ver qué es lo que pasa uy estaba buscando y cosas del asesino bueno pinta de loco tiene puede ser falta el vidrio esa lámpara pero está bien tiene buena ropa viste bien el tipo bueno sería para la época no será agradable ni divertido no será agradable ni divertido y divertido quiero decir será divertido para mí pero no será agradable para ti lanzar cabeza uh matando headshot headshot con un headshot eh eh a ver asesino por favor atar vamos atarlo atar al desconocido no es un desconocido es un asesino marcando la disco la chanda perfecto lo vamos a hacer matamos ok recoger levanta al desconocido entrega al desconocido al oficina del sheriff oh o sea como te va a enterar tengo una foto aparte que saqué por si la duda por si este lugar se llega a incendiar se va a tener algún cómplice o algo yo ya saqué saqué una foto de tus asesinatos así que no me dejas correr así me dejas caminar más rápido bien a la luz de la noche el tipo quedó colgadito no se queja nada lo noqueamos no vamos a ponerlo acá a ver querido atácate muy bien mi amor muy bien y tenemos que ir quiero ver que tan lejos estamos nosotros estamos acá la cuarta parte y el sheriff está acá no está tan lejos así que vamos para allá vamos a la parte del sheriff vamos a ver cómo reacciona el sheriff que alguno nos recompensará con algo necesitamos plata tenemos 6 dólares 75 que va a venir bien mil, dos mil dólares yo me conformo así que bueno vamos para allá vamos a la casa a la oficina del sheriff a entregar al asesino sanguíneo vamos para allá una vez que estamos acá en la zona de el sheriff y traemos al pobre muchacho a Jack el destripador como me han dicho acá es el señor quien manecto manieto manieto dmc muchas gracias Jack el destripador es verdad el asesino sanguíneo y caní vamos a llegarlo a el sheriff vamos a estacionar acá nuestro coche último modelo 0 kilómetro ahí está pipi atar caballo muy bien le ponemos la alarma porque después la roba ahí está lo atamos bueno qué pasó qué pasó vamos a agarrar el cargamento el cargamento entiéndose el tipo noqueado no está muerto sino que está noqueado no sé que fue ese mensaje ese rojo así pero bueno algo pasó y vamos a visitar a nuestro amigo el sheriff que no es mi amigo yo soy un forajido así que no es mi amigo el sheriff pero en este caso hola déjalo en el suelo le echemos un vistazo le colocan en el suelo cerca del escritorio del sheriff cerca del escritorio vamos a tirarlo acá yo no te doy una celda hasta que te ha introducido a este hombre ahora ponlo ahí ahí báfate guarda la cabeza calla boca arriba y quedó boca abajo acá muy bien muy bien estaba muy lógico mucha gente desapareció durante los últimos años Edmund Lowry Jr me viene acá la cara del loco pero pero hermano a ver a ver aunque sigo hablando si ya le hay para ir sheriff ¿está bien? y sabe la vida me le doy 10.000 dólares vamos a cargar de nada sheriff un placer colaborar con usted de forajido de forajido de forajido de forajido de sheriff por lo menos hay un montón de cabrones enfermos por ahí suelo ahí va ahí va oh sí sí gracias por el dinero me viene muy bien vamos a agarrar cuánto me da es un buen fangote agarra ahí recono voy a comenzar la historia del sheriff y me da 20 dólares ah no ah no pero escúchame a ver sheriff acá tenés un ayudante pero yo te veo a ver atrapé un asesino que vos no hiciste los inútiles de tu personal no hizo fui atrapé descubrí la tres víctimas fui a la casa me arriesgué mi propia vida peleé con el tipo lo ate te lo traje hasta tu estoy hablando más respeto ojo se lo lleva perdón regrese con el trapiador perdón ahora le continúo retando dame un segundito porque este no va a quedar así ¿a dónde se lo lleva? quiero ver donde se lo lleva perdón te puedes parar hermano que parece un inútil así hay una cosa a ver se lo lleva en atrás tiene un depósito de muertos a ver puedo entrar con él no sé si entra a un interior sí quiero ver donde en tierra el lugar si no le jode porque como soy amigo de los jails pero escuchame hice un servicio a la comunidad me puse recompensa me puse recompensa por hacer yo te voy a ver desde afuera a ver me voy a quedar acá agente de ley me quedo acá apoyadito mira aprieto re uno ahí está no me ves estoy acá no, 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 no no, no chiquito voltea a su compañero ah, no, lo maté ¿se puede morir? gracias, gracias por el cagüero ¿qué pasa? ¿puedo saquearlo? bueno recompensa 30 dólares me pagó 20 y te has de con recompensa 35 ya no salí muy muy beneficiado que cantas todos igual también bueno para que le moco un tiro bueno para que me maté eh bueno ayer yo estaba diciendo hice todo el trabajo que vos no hiciste tus amigos no hicieron tu empleado digamos y me pagás 20 dólares mugriento también para la época yo tengo que me traería mucho pero no esperaba mil dólares pero un 100 150 me traje el asesino más sanguinario del país hice todo el trabajo te lo traje hasta tu propia oficina de sheriff y nada a todo esto la oficina del sheriff perdón está por acá la oficina del sheriff a ver barbería barricería espectáculo oficina de correo correo y está por acá está por acá el sheriff pero pinta que no puedo entrar qué pena quería hablar con el tipo a ver si habían pasado el trapeador y bueno no sé qué hubiera pasado si yo no me acercaba tanto quedaremos con la duda pero bueno listo ahí está entonces bueno hoy resolvimos el tema del misterio del asesino que asesina personas de forma asesinada ahí está así que se te votó el videíto el que estás viendo vos ya ha grabado dale like suscríbete al canal si no estás compartiendo con tus amigos comentame lo que quieras nos vemos en la próxima hoy más tarde con otro vídeo de misterio o de esterec o lo que sea que hagamos en el directo de ayer que es hoy en realidad domingo que va a ser cuando lo veas la vemos en la próxima y si no nos vemos nos chocamos chau la 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 la